El día de hoy quiero con ustedes cuatro consejos, darte cuatro consejos para el 2024 y una promesa para el 2024. Entonces vale la pena que pongas atención, todo viene de la palabra de Dios. No te voy a aconsejar que hagas un propósito de bajar de peso. ¿Verdad que no funciona eso? O sea, sí funciona cuando dices, ok, ya lo voy a hacer, voy a empezar mañana y me va a ir bien y así. Pero realmente esos propósitos se quedan pues en propósitos y ya no en hechos. Entonces Efesios capítulo 2 y vamos a ver qué consejo tiene la Biblia para ti para este 2024. Y el primer consejo que te quiero dar para el 2024 es que comiences el año en una posición de gracia y no de condenación. Que comiences el año en una posición de gracia y no de condenación. Entonces Efesios capítulo 2 versículo 1. Y él, cuando dice y él, Efesios capítulo 2 versículo 1 está hablando de Jesús, del Cristo. Y ahí en Efesios capítulo 1, el último versículo, dice que Jesús es la plenitud, o sea, la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Entonces, si tú estás buscando en el 2024 la plenitud, tienes que saber que la plenitud solamente la vas a encontrar en Jesús. Ahí está. Entonces, y él os dio vida a vosotros. Él ya me dio. Si tú ya aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, él ya te dio vida. Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, toda la humanidad, ahora, si te das cuenta, todos somos diferentes. Y toda la humanidad tiene diferente DNA, toda la humanidad tiene, o sea, tus huellas dactilares, ni una persona en el mundo tiene las mismas. Es más, es más, tú, por eso ya cuando vas a la licencia, ya no es tú, solamente tu huella, sino tu iris. Y tu ojo, yo un día fui a mi licencia hace poco y me dicen, a ver, pues ve aquí. Y yo pensé que me estaban tomando una foto, pero realmente, y sonriendo. Dicen, no, y cuando sonríes, cierras los ojos. Dicen, no, abra los ojos, entonces tienes que dejar de sonreír. Y te das cuenta, están tomando tu iris, porque no hay otro igual en el mundo. Entonces, eres único, ahora eres único y cada quien en el mundo vive en una cultura. Y nosotros tenemos como mexicanos nuestra comida, que nos encanta. Entonces, ahorita en Navidad, ¿qué cenaste? Un pollito, un pavo, algunos bacalao, romeritos. Oye, ¿qué vas a cenar? No, que te vas a poner a dieta. Ahí está. Pero es eso, tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes idiomas, tenemos diferentes maneras de, hasta la música, ¿no? El mexicano tiene su música en específico. Pero toda la humanidad, no importa de dónde seas, tenemos una cosa en común. Y es esta, que estábamos muertos. Y eso es lo que la Biblia le llama la caída del hombre. Entonces, Génesis capítulo 1, Dios creó todo, los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. Al sexto día, crea al hombre a su imagen y semejanza, nos creó. Y le crea, y hace primero al hombre, después hace a la mujer. Y les da un mandato, y el mandato es cultural, es, tienen que cultivar, tienen que multiplicarse, tienen, y ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser la cultura, tienen que ser su comida, tienen que hacer música. O sea, todo eso lo puedes ver en el libro de Génesis. Pero, ¿qué sucede? Que viene la caída y desobedecen a Dios y se quieren independizar de él. Y todo lo que ves en el mundo, que el mundo no es como debería de ser, es por eso, por Génesis capítulo 3. Y entonces, muertos, toda la humanidad tiene esto en común, muerte. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ese es nuestro pasado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Entonces, un consejo bueno para el año que inicia es, no te claves en el pasado. Ya estabas muerto, estabas en tus delitos y pecados. Si no puedes ver ahora en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no veas para atrás, ve para adelante. Y entonces, en otro tiempo estábamos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, la corriente es fuerte, la corriente jala. Tienes que tener cuidado, o sea, la corriente de este mundo, aunque tú ya estás en Cristo, sigue ahí. Y está en internet, y está en redes sociales, y está en las escuelas, y está en los trabajos, y está en las empresas. O sea, la corriente del mundo, y un cristiano que es, es vamos contra la corriente. O sea, somos diferentes, y eso se tiene que ver. Y entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, este príncipe es Satanás. Dice la potestad del aire, vanidad. Él lo que vende es aire, es vanidad, es humo, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces, nunca te olvides el próximo año que, así como todos, tú vivías en esa corriente. O sea, cuando entra un espíritu en tu vida de fariseo, de creerte mejor que los demás, acuérdate, no, éramos igual que ellos, exactamente igual. Y entonces, nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, igual, igual que la humanidad. Versículo 3, pero Dios. Y aquí es donde viene, y esto tiene que ser una constancia del próximo año para ti. Sí, pero Dios. Esa es la diferencia entre un cristiano y uno cristiano. El no cristiano va viviendo conforme al día a día, conforme a la suerte, la voluntad de su carne, y nosotros, pero Dios. Dios se involucra en nuestras vidas. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ya nos amó. Entonces, no tienes que hacer nada para lograr el amor de Dios. Es que no, si no hago esto, Dios no me ama. No, es que Dios ya te amó. Nunca te olvides eso este próximo año. Él ya me amó. ¿Y qué crees? Y me sigue amando. Y me va a seguir amando. Ese es Dios. Entonces, Él ya nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Y nos dio vida. Juntamente con Cristo. Y mira lo que dice ahí, entre paréntesis. Por gracia soy salvo. O sea, la única razón por la cual podríamos decir nosotros somos salvos. Es por gracia. No hay otra. Nunca trates de encontrar una razón en ti. No, pues es que soy re buena persona. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Eso ya es un hecho. Ya es un hecho. Pero va a suceder un día. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira dónde tienes que empezar el 2024. Algunos me han preguntado. Talí, ¿qué vas a hacer en la noche? ¿Dónde vas a cenar? Y yo digo, no, esta es mi celebración. Yo voy a dormir temprano hoy. Ahora está bien si vas a celebrar. Está muy padre. En familia y todo. Pero es eso. Nunca te olvides este próximo año dónde estás sentado. Mira lo que dice la Biblia. Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Ahora, la Biblia enseña que Jesús está al lado del Padre, en su trono, y es soberano sobre todas las cosas. Y hay una idea, y eso mucho es como que una idea de la nueva era que está muy fuerte en México y en el mundo. O sea, como cualquier religión o cualquier movimiento, te va a explicar de dónde vienes, a dónde vas, quién eres, cuál es el problema y cuál es la solución. Y hoy en día mucha gente busca en el tema nueva era una solución, una respuesta a sus preguntas en otras culturas. Y realmente todo eso viene de Asia, de India, de China, específicamente el hinduismo y el budismo. Y eso atrae a mucha gente. Hoy salí a correr, dice, la última carrera del año, entonces en el boulevard. Y ves a la gente, o sea, hay grupos de gente que en un círculo ya hay una, hay una, literal, o sea, hay flores y hay velas en el centro. Y ahí tienes a la maestra, ¿no? Con sus cristales y con sus, o sea, hacen sonidos y hacen su meditación y todo eso. Y eso es muy atractivo para muchas personas porque es una alternativa para llenar un vacío espiritual que todo el hombre tiene. Es una alternativa, no es la solución. Es una alternativa al cristianismo. Y entonces esto hay, o sea, esto se da en escuelas privadas, en escuelas públicas, en empresas, en hoteles. O sea, tú vas a un hotel en Tulum y te dicen, no, y te vamos a ofrecer clases de yoga todas las mañanas. Tai Chi, astrología, Reiki, cristales, imanes, hablar con tu ángel. Y así todo eso, una de las cosas que se está dando, y eso se está dando entre muchos directores de empresas, están haciendo esto, la ayahuasca, chocongos. Y entonces, ¿qué? Y dicen, ¿y por qué lo haces? No, pues es que tienes que tener esa experiencia. Y están hablando como una experiencia espiritual. O sea, que vas a ver cosas que no, vas a saber cosas que no sabías, vas a conectar con tu yo interior, pero también con la divinidad. O sea, de pronto empiezan a adoptar un lenguaje religioso en toda esa cultura nueva era. Ahora, eso sucedió ya en los 70. O sea, todo eso no es nada de nueva era. La vieja era, en los años 70 era LCD, y los Beatles, y Vietnam, y marihuana, y todo eso vino a la revolución sexual, y todo eso empezó a pasar. Es la corriente del mundo. Y de pronto está regresando. Ahora, ¿por qué es muy atractivo? Porque todo eso te da un sentido de que eres espiritual. Pero, sin un compromiso doctrinal, cada quien tiene la experiencia que quiere, cada quien puede creer lo que sea, y sin un compromiso moral. Y aquí está. Tú puedes hacer todo eso, y no importa cómo vivas tu vida. No hay, no hay una demanda moral, no hay una demanda doctrinal, y no hay un compromiso. Y eso, y todo eso al final es panteísmo. O sea, todo es Dios, yo soy Dios, tú y yo nos conectamos, y es eso, es como nos conectamos como a una, como unos con otros, y con una divinidad. Es la solución para ellos al problema de la humanidad. Para ellos no es como, como dice la Biblia, te tienes que arrepentir, tienes que reconocer tus pecados, tienes que pedirle a Dios que venga a tu vida y que te cambie. Ellos es, no, tienes que elevar tu conciencia y tu yo interior, y encontrar tu divinidad interior. Entonces, y es la deidad entonces de la nueva era, pero la deidad de la nueva era no salva, no soluciona el problema. Es más, pregúntales cómo les fue a los hippies de los años setentas. Cómo terminó su vida. Cómo los, o sea, los divorcios se elevaron muchísimo después de toda esa época. Para ellos, o sea, la divinidad es impersonal, es como una energía que está en todos y todo. Es más como una electricidad que te tienes que como que conectar, no es, no es una deidad, es un poder. Y lo que la Biblia enseña es que Dios te ama y es personal. Y no es conectarte con algo, es conectarte con alguien. Es personal y no solamente eso, no es efímero como la onda New Age, sino puedes hablar con él. Y va más allá, él habla contigo, en la Biblia, en su revelación. Y entonces, ¿y qué es lo que haces? ¿Por qué se siente muy espiritual? Porque, o sea, como que subes de nivel, posiciones de yoga es, ah no, pues ya cuando hagas eso, esa posición ya va a estar más conectada a la deidad. Y entonces, cada vez que creces o haces algo, te sale algo, te conectas o haces esta experiencia, te sientes más cerca de esa deidad que no, que nadie sabe dónde está ni quién es. Pero entonces te sientes más espiritual. Y la Biblia dice que en Jesús ya está sentado, esa es tu posición. Y no hiciste nada, es por gracia. Y ya está sentado en esos lugares espirituales con Cristo Jesús. Entonces, este próximo año, uno de los consejos que yo te doy, es que no comiences caminando tu vida en una posición de gracia. Y que sepas bien y te quede claro dónde estás. Si estás en Cristo, y ya hiciste lo que exige la Biblia, un reconocimiento, soy pecador. Antes estaba muerto en mis delitos y pecados, andaba en la corriente de este mundo, seguía al príncipe de la vanidad, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que me amó, y reconocer Dios me ama. Y su amor conlleva perdón. Es rico en misericordia. Él te da lo que no te mereces. Y entonces, Él lo que hace es que te cambia de posición y te sienta junto con Él en lugares celestiales. Ahí es donde tienes que mantenerte todo el próximo año. En una posición de gracia, no en una posición de condenación. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. Chécate esto, ¿eh? No dice, en el siglo venidero. ¿Cuánto es un siglo? ¿Cuántos años? Cien. El problema es que tenemos una visión muy corta. Dices, no, yo nada más pienso de aquí a una semana. No puedo más. Bueno, aquí, en año nuevo, ¿qué hacemos? Estamos pensando en 12 meses. Ok, y la Biblia te dice, no, 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 eso es muy corto. Bueno, en un siglo, 100 años. No, no. Siglos. Cienes. Y para mostrar, en los siglos, ahora, en los siglos venideros, si estás en Cristo, sentado en lugares celestiales, empiezan ahora. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer este próximo año, en el 2024? Señor, muéstrame. Empezando ahorita y en los siglos venideros, en miles de años. Ahora, y eso te da perspectiva, porque lo que te preocupa y tu problema y tu circunstancia, en mil años. ¿Qué? En dos mil años. En cinco mil años. Y estamos hablando de la eternidad. Entonces, Señor, muéstrame, empezando ahora, la abundante riqueza de tu gracia. El próximo año tienes que conocer más de su gracia. Puede ser que ya la conozcas, pero invita, Señor, muéstrame tu gracia. Muéstrame eso, tu favor, que no merezco, pero que qué, que recibo. Muéstrame eso, Señor. Entonces, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo. Eso ya lo tienes, las riquezas de su gracia y su bondad. Señor, este próximo año, muéstrame tu gracia y muéstrame tu bondad. Eso es, eso es, eso es lo que yo quiero. Versículo 8. Porque por gracia soy salvos. Entonces, acuérdate eso, todo el año. Por gracia eres salvo. Por medio de la fe, el medio que Dios usa para salvar y solucionar el problema de la humanidad es tu fe en Jesús. Eso es. Entonces, ese es el canal. Tú lo que haces, depositas tu fe en Jesús y en ese mismo canal, Él te salva y te da salvación. Entonces, por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, que no es tuyo, que no viene de ti, la salvación. La Biblia enseña así, en todos los libros de la Biblia, que no hay manera que el hombre pueda ser salvo. No te puedes salvar, no puedes redimirte, no puedes pagar el precio, no puedes hacer absolutamente nada. Estamos perdidos. Pero por medio de la fe, Él nos salva. Y es don de Dios. ¿Qué? La salvación. La salvación es un regalo de Dios. No lo puedes ganar, no lo puedes manipular, no puedes hacer absolutamente nada, sino simplemente puedes extender tus manos y decir, Señor, sálvame. Y versículo 9, para que no quede claro, Pablo lo pone muy claro y dice, no por obras. Entonces, este próximo año no trates de ganar nada con Dios. Ya lo tienes todo. ¿Dónde estás sentado? En lugares celestiales con Cristo Jesús. No tienes que hacer nada. Bueno, la Bamba dice que para subir al cielo necesitas una escalera grande. Y dice, y un poco de gracia. Y yo digo, no, no escalera, 100% gracia. Y ya estás sentado ahí. Y no tienes que hacer absolutamente nada. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Somos su obra de arte. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, no por obras, no somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia para buenas obras. Las obras vienen, pero vienen después de la salvación, después de recibir el don de la salvación, después de recibir su gracia. Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, una de las cosas que tienes que buscar en el 2024 es, Señor, ¿cuáles son esas obras? ¿Qué tienes para mí? En el momento que estoy viviendo, en la situación y en la etapa de mi vida, tú ya preparaste eso para mí. Y entonces, ¿qué tienes que hacer este próximo año? Disfrutar su gracia, saber dónde está sentado y descubrir qué tiene Dios para tu vida. Tienes que buscar a Dios. ¿Qué tienes, Señor? ¿Qué tienes para mí? Entonces, ese es mi primer consejo. Comienza el año en una posición de gracia, no de condenación. Mi segundo consejo es buscar, o sea, Señor, ¿cuáles son esas obras que tú tienes para mí? Y son muy prácticas. Por ejemplo, busca una persona en tu vida que no sea cristiana, que durante todo el próximo año le puedas compartir el evangelio y llorar por él. No hagas una lista de cien. Una. Y, Señor, todo el año voy a estar orando por esta persona y cada vez que la vea, le voy a compartir el evangelio, le voy a hablar de ti. Una. Otra, una obra que Dios puede preparar para ti de antemano, buenas obras, es un proyecto personal. Ahora, acuérdate, Dios obra en personas, a través de personas. Entonces, toma a alguien que tenga una necesidad y hazla tu proyecto personal este próximo año. Entonces, tiene una necesidad, yo le voy a ayudar con esa necesidad y voy a hacerlo durante todo el próximo año. Y voy a amarle y voy a ser generoso. Y puede ser cristiano o no cristiano. Una persona que evangelices, una persona que pueda ser generoso con ella, puede servir en la iglesia, en algún ministerio. Y vamos hebreos, por favor, adelante. De Efesios está Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Hebreos. Hebreos, capítulo 12. Este es un consejo que me dieron a mí, comenzando a caminar con Jesús y nunca se me olvida. La he regado, eh. O sea, de pronto lo dejo de hacer, pero nunca se me olvida cuando me dieron este consejo. Entonces, Hebreos, capítulo 12. Si ya estás en Apocalipsis, ya te superpasaste. Dice, Talí, estoy en los mapas. Hebreos, capítulo 12. El tercer consejo que te quiero dar hoy, para el próximo año y para toda tu vida, es pon tus ojos en Jesús. Es muy peligroso para un cristiano cuando dejas de poner tus ojos en Jesús. Y mira lo que dice Hebreos 12.1. Por tanto. Cuando la Biblia dice, por tanto, es desde Hebreos, capítulo 1 al capítulo 11. Eso, por todo eso, por tanto. Y capítulo 11 está hablando de lo que llamamos los Óscares de la fe. Abraham, Abel, Enoch, Noé, Moisés, Sara, Isaac, Jacob, Raab, Gedión, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, mujeres. Todos ellos, todos ellos, o sea, todos los que han depositado su fe en el Dios de la Biblia. Entonces, por tanto. Nosotros también, nosotros también, ¿qué? Caminemos por fe. No por vista, por fe. Confiando en Dios. Nosotros, por tanto, también. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles? Los del capítulo 11. Y todos los cristianos en todas las generaciones. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Déjame te doy un consejo para el próximo año. Un pecado en tu vida que te está asediando, que te está asechando, que estás batallando con él. Despójate de eso. No proveas para los deseos de la carne. Entonces, si a través de tu celular y YouTube o TikTok, por ahí te estás echando el pecado, bórralo de tu celular. O sea, toma acciones extremas y este próximo año, despójate de eso. Eso no estaba en el estudio, pero te lo digo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Pablo dice, el cristianismo es como una carrera. O sea, me gusta correr. Entonces digo, sí, qué buena onda. Y el chiste de una carrera no es cómo empiezas. Puedes empezar con todo. Pero el chiste de una carrera es cómo terminas. Cómo la corres. Y entonces, corramos. ¿Qué tiene que ser este 2024? Correr la carrera cristiana. Ahora, por gracia, ya tienes todo. Tu número. Ya estás inscrito. Tu nombre está en el libro de la vida. Ya estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Ya. Lo único que te toca es correr. Entonces, corramos. Y dices, talí, pues no sé correr. Ok, ¿cómo empieza a correr un corredor? Corriendo. ¿Cómo empiezas a vivir una vida cristiana? Viviendo. Entonces, lo que estoy entendiendo. Lo que estoy escuchando. Lo que estoy leyendo. Eso lo voy aplicando en mi vida y lo voy viviendo. El corredor no empieza corriendo un maratón. El corredor empieza corriendo un kilómetro. Después, al mes, dos kilómetros. Después, tres kilómetros. Después, ya aguanta. Ya tiene un paso. Ya te compras tu Garmin. Ya estás checando tus latidos del corazón. Y todo. Y no solamente eso, sino te juntas con otros corredores. ¿Verdad? Eso es lo que hay que hacer. Correr la carrera. Y dice, con paciencia. ¿Por qué? Porque no es un sprint. Es un maratón. Entonces, hay que ser pacientes. Hay que aguantar las pruebas. Entonces, la carrera que tienes. La de delante. Entonces, ¿qué tienes que hacer este próximo año? Ver para adelante. Es que tal y si supiera lo que yo viví de chica. Y eso es real. Y Jesús lo sabe. Pero tienes que ir para adelante. Es que no sabes lo que me hicieron en otra iglesia. Jesús sabe. Tienes que ir para adelante. Es que no sabes lo que me pasó en mi matrimonio. Jesús sabe. Tienes que ir para adelante. Y aquí está. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Pablo tiene una idea de una carrera de atletismo. Donde tienes que ir con tu. Hay otros. Pero tú vas en tu carril. Y tú vas a tu paso. Y no puedes estar volteando a los lados. Porque si pisas la raya. Te van a descalificar. Y tienes que asegurarte que no te descalifiquen. Por eso. O sea, todo el tema de New Age. No hay una exigencia moral. Y el cristianismo si hay una exigencia. Hay una manera de comportarse. Hay una manera de ser. Hay una manera de hablar. Porque no debes de quedar descalificado de la carrera. Y entonces. ¿Qué tienes que hacer? El otro día. Me subí a una banda. Y decía. ¿Cómo correr eficientemente? Y digo. Ah, pues a ver. Le pico. Y una clase. Digo. Ahora me están dando una clase a alguien que no conozco. Y que es virtual y todo. Pero decían. Cuando corras. Tienes que levantar el mentón. Y tienes que estar viendo para adelante. Y subir tus hombros. Porque si estás viendo para abajo. Y bajar tus hombros. No vas a correr bien. Y yo digo. Órale. Esto es como una clase cristiana. Arriba. Y viendo. Poniendo tus ojos en Jesús. No los pongas en nadie de esta tierra. Ningún proyecto. Ninguna persona. Nadie. Tus ojos tienen que estar en tu Redentor. Que nada te distraiga. De él. Tus ojos en Jesús. El autor y consumidor de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. ¿Por qué tienes que poner tus ojos en Jesús? Porque nadie fue a la cruz por ti. Más que él. Él se merece tus ojos. Él se merece tu retina. Él se merece tus pupilas. Él se merece tu vida. Porque él dio todo por ti. Entonces él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y sentado a la diestra. ¿Qué hace? Ven. Te sienta. Con él. En lugares celestiales. Y esa es tu posición. Pero para invitarte. Él tuvo que ir a la cruz. Para salvarte. Y perdonarte. Y decirte. Ven. Sígueme. Y sentarte con Jesús. En lugares celestiales. Este 2024. Tu héroe. Tiene que ser Jesús. Conozco mucha gente. Que el héroe de su historia. Es él. O ella. Mismo. Y todo es ensimismado. Y todo se centra en él. Y digo. No, no. El héroe de tu historia. Tiene que ser. Jesús. Él. Él es el único. Que murió por ti. Él. Él es el único. Dios verdadero. Ahora vamos. Ahí. Hebreos 10. Entonces. Pon tus ojos en Jesús. Hebreos 10. Y este es el último consejo. Antes de darte una promesa. Entonces. Número uno. Comienza el año. En una posición de gracia. Número dos. Descubre esas buenas obras. Que Dios preparó de antemano. Para ti. Número tres. Despójate del pecado. Y pon tus ojos en Jesús. Algo que puede ser. Que no te deje bien. Ver bien a Jesús. Es tu pecado. Falta de arrepentimiento. Que no has dejado de hacer eso. Por eso. Ese pecado. Ese. El que te asedia. Y te acecha. Despójate de él. Mátalo por completo. Que ese. O sea. Este año. Santidad. Y pon tus ojos en Jesús. Cuando pones tus ojos en Jesús. Todo ese pecado. Ya no se ve tan apetecible. Pon tus ojos en Jesús. Y. Número. Número cuatro. Hebreos diez. Veintitrés. Este dos mil veinticuatro. Hebreos diez. Veintitrés. Mantengamos firme. Sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Sin titubear. Soy cristiano. Dios me ama. Mi posición es estar en Cristo. Sentado en lugares celestiales. Y de aquí. No me muevo. No te muevas todo el año. Firme. La. La corriente del mundo. Está tremenda. Pero si te. Estás con Cristo. En lugares celestiales. Ahí no llega. Ahí tienes que estar. Párate en la roca. Que es Jesús. Entonces. Mantengamos firme. Sin fluctuar. La profesión de nuestra fe. Porque fiel. Es el que prometió. Entonces. Tienes que ver. Puedes confiar. Este próximo año. En Dios. Él es fiel. Él no falla. Versículo veinticuatro. Y. Y considerémonos. Unos a otros. Para estimularnos al amor. Y a las buenas obras. O sea. Y. Y. Es. Es a lo que nos reunimos. Es a lo que venimos. Es por lo cual. Nos disipulamos. Para qué. Para animarnos. El uno al otro. A qué. A amarnos. Amar a tu esposa. Amar a tus hijos. Si eres soltero. Amar a Dios. Con todo tu corazón. Hasta que encuentres una mujer. Que ame a Dios. Como tú. Y entonces. Considerémonos. Unos a otros. Para animarnos. Al amor. Y a las buenas obras. No dejando de congregarnos. Un consejo. Para el próximo año. No te dejes de congregar. Y no es. Ay. El pastor. Ya ves. Dice. Que no nos dejemos de congregar. Quiere vernos cada semana. No. No es por mí. Es por ti. A ti te conviene. Eso te hace bien. A tu alma. ¿Por qué? Porque cuando te congregas. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? En Jesús. ¿Por qué? Porque cuando te congregas. La palabra te da convicción de pecado. Y ese pecado que te asedia. Te despojas de él. ¿Por qué? Porque cuando te congregas. Y abrimos la Biblia juntos. Te acuerdas. ¿Dónde estás sentado? En lugares celestiales. Con Cristo Jesús. Y te acuerdas. Y ese es mi trabajo. Recordarte cada semana. Dios te ama. Entonces. No dejando de congregarnos. Y para los que están en línea. Congregarse en internet. No es congregarse. Bien. O sea. No es congregarse. Ay. 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 Ya le van a pagar. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Que no sea tu costumbre este próximo año. Tal y es que si se dejan de congregar. Vamos a tener más lugar. Y no nos vamos a tener que cambiar de local. No vengan. O sea. Congreguémonos. Y buscamos la solución. No te dejes de congregar. Tu alma necesita. A Dios. Pero también nos necesitamos unos a otros. Y nos animamos. O sea. Una de las cosas que más me anima a venir con ustedes a la iglesia. Y decir. Mira. Hay otros que creen lo mismo que yo. Porque la corriente del mundo va en contra de lo que creemos. Y digo. Órale. Que onda. Hola. Como estas. Buenos días. Que gusto verte. Y me. Ustedes me animan. Y me animan a poner mis ojos en Jesús. Me animan a estudiar mi Biblia. Y así. Animémonos unos a otros. Sí. Exhortándonos. Animándonos. Tanto más. Cuando ves que aquel día. Aquel día. De qué está hablando aquí. De qué día. Jesús viene. Entonces. Vive este próximo año. Como si este año. Viene Jesús. ¿Qué harías? No. Pues. Amar a los demás. Congregarme. Mantener firme. Mi fe. Sin fluctuaciones. Tener firme. Mi esperanza. Saber dónde estoy. Con Cristo. Jesús. Saber que Dios me ama. ¿Qué haces? Me despojo del pecado. Que me cedia. Él viene. No quiero que me agarre así. Quiero que me agarre bien. Que cuando venga. Y me lleve con él. Yo esté bien. Con él. Y vamos a terminar. En una. En una promesa. En Filipenses 1. Y mientras estás buscando Filipenses 1. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y qué oportuno. El último día del año. Poder tomar la cena del Señor. Entonces. En lo que están repartiendo los elementos. Busca Filipenses capítulo 1. Y le voy a pedir a Dani que pase. Está. O sea. Tienes los evangelios. Mateo. Marcos. Lucas. Juan. Hechos. Romanos. Primera de Corintios. Segunda de Corintios. Gálatas. Efesios. Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 1. Y tomar la cena del Señor es. Hacer un poco lo que hemos estudiado hoy. Es recordar que estás en una posición. De gracia y no de condenación. Es recordar que por gracia somos salvos. Y eso no es de nosotros. Si no es don de Dios. Y un don es un regalo. Y un regalo. Lo único que se puede hacer es. Aceptar o rechazar. Y nosotros hemos decidido aceptarlo. No hicimos nada para. Recibirlo. Sino el medio fue la fe. Poner nuestra fe en Jesús. Y Él nos dio su salvación. Entonces la cena del Señor es recordar que no es por obras. Pero es que sí somos hechura suya. Y Dios preparó unas obras para ti y para mí. Anticipadamente para este momento. Para que viviéramos en ellas. Tomar la cena del Señor es poner una vez más tus ojos en Jesús. Él es el único. Que entregó su cuerpo por ti. Jesús es el único que desramó su sangre por ti. Tomar la cena del Señor es recordar que ya hemos sido perdonados en Cristo. Ya nos lavó. Ya nos limpió. Y aún hoy tenemos perdón de pecados. Tomar la cena del Señor solamente se puede hacer cuando nos congregamos. Esto no lo puedes hacer tú solo en tu casa. Es saber discernir el cuerpo de Cristo. Que no solamente Dios te perdonó. Sino te puso en una familia espiritual. El cuerpo de Cristo. Y ahora eres parte de algo. Mucho más grande que tú mismo. Entonces, cuatro consejos. Y déjame te doy una promesa. Efesios. Capítulo 1. Y versículo 3. Pablo les dice a los de Éfeso. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Entonces, Pablo dice. Yo siempre que me acuerdo de ustedes. Oro por ustedes. Es saber esto cada vez que me acuerdo de ti. Oro por ti. Y así tienes que ser tú. Cada vez que Dios te ponga alguien de semilla en tu mente. Ora por él. Siempre en todas mis oraciones. Rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio. La coinonía en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Y acuérdate. Él cree que la vida cristiana es una carrera. Entonces, desde aquel día hasta ahora. Y hasta la eternidad. Siglos venideros. No siglos. Siglos venideros. Y tomar la cena del Señor. Y recordar esto. Tengo vida eterna. El hombre fue creado para vivir eternamente. Y no para morir. Aquí está la promesa. Versículo 6. Estando persuadido de esto. Pablo dice. Si algo estoy 100% seguro. Es esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, en el 2024. Aquel que ya comenzó a obrar en ti. Y en tu corazón. Y en tu vida. Y en tus pensamientos. Y en tu trabajo. Y en tu matrimonio. Y en tu soltería. Y con tus hijos. Él no va a parar. Y Él es fiel. Y Él no falla. Entonces, este 2024. Él no va a fallar. Confía en Él. El que comenzó. Va a seguir. Va a perseverar. Lo va a hacer bien. Y va a terminar. Él sí no falla. Él sí no falla.